Camino de Fe, la visita del Papa Francisco a México, cobertura especial en Zona 3 Se publicó el primer libro del Papa Francisco, la obra se titula El nombre de Dios es misericordia y es una conversación de 100 páginas con el periodista italiano Andrea Torniel. El sumo pontífice explica por qué enfatiza el carácter misericordioso de la Iglesia Católica y asegura que Dios disfruta más cuando un pecador regresa que cuando 99 justos no muestran arrepentimiento. El libro salió a la venta en 86 países. La visita del Papa Francisco a México, cobertura especial en Zona 3